muy buenas a todos mi nombre es luis miguel azor y ni bienvenidos un domingo más a natural portraits el canal de fotografía natural en su sentido más amplio esta semana os traigo fotografía de iniciación soy perfectamente consciente de que muchos de los que me veis semana a semana estáis empezando ahora mismo en el mundo de la fotografía y necesitéis un apoyo una formación básica para empezar a dar vuestros primeros pasos la fotografía nocturna es sin duda una de las disciplinas que más nos suele llamar la atención a mí me ocurrió y es que como seres diurnos que somos estamos acostumbrados a las escenas del día a día pero por la noche todo cambia y no sólo esto sino que además por la noche en ausencia de luz podemos ser nosotros mismos los que creemos la escena los que la fabriquemos y contemos una historia a través de ella algo que nuestros ojos no pueden ver pero que se materializa finalmente en una fotografía en este vídeo te voy a dar 10 consejos para que puedas iniciarte en el mundo de la fotografía nocturna con completas garantías número 1 muchas fotografías durante el día si amigos puede parecer contradictorio si me quiero iniciar en fotografía nocturna como me dices que haga muchas fotos de día pues efectivamente durante el día será cuando aprendas a manejar perfectamente tu cámara y cuando identifiques para qué sirve cada uno de los botones que tiene cuando cometas un error haciendo fotografía diurna aprenderás a identificarlo y a corregirlo en el momento y de esta forma evitarás cometer ese mismo error en fotografía nocturna la fotografía nocturna exige una planificación un tiempo y en muchos casos un desplazamiento y no queremos echar por tierra todo este trabajo simplemente porque no manejamos al 100% nuestro equipo fotográfico número 2 practica en casa y en tu entorno cercano puede que practicar en tu casa fotografía nocturna no sea lo más apasionante del mundo y puede ser que tampoco encuentres en tu entorno más cercano nada que resulte de interés para componer una buena fotografía nocturna te entiendo perfectamente y a mí me ocurre lo mismo sin embargo cuando te estás iniciando en fotografía nocturna es preferible que identifiques cómo se comporta tu cámara en tu casa o en tu entorno más cercano aunque hayas aprendido a manejar tu equipo fotográfico a la perfección no dudes que cuando hagas tus primeras fotografías nocturnas cometerás errores y es preferible tener esos errores identificados y corregidos para cuando llegue el momento de hacer esa gran fotografía nocturna que has planificado salga todo a la perfección 3 hazte con un set básico de accesorios de iluminación se puede practicar fotografía nocturna sin aportar ningún tipo de iluminación extra la escena simplemente utilizando la luz natural que hay yo estuve durante bastante tiempo practicando fotografía nocturna de esta manera sin embargo esta forma de fotografiar la noche nos puede traer algunos problemas como por ejemplo el tema de los contraluces si estamos fotografiando la noche y en teoría estamos casi en ausencia de luz pero el cielo siempre suele tener más luz que los primeros planos de forma que cuando hacemos una fotografía nocturna sin aportar luz adicional vamos a tener un cielo correctamente expuesto y un primer plano completamente subexpuesto esto nos trae otro problema cuando tratamos de recuperar ese primer plano subexpuesto en edición nos aparece el temido ruido sin embargo cuando empezamos a incorporar iluminación adicional a la escena la estética de nuestras fotos cambia drásticamente y obtenemos un histograma mucho más equilibrado en mi caso utilizo tres accesorios básicos de iluminación y nunca salgo de sesión nocturna sin ellos el flash con un set de geles de colores y disparadores remotos la antorcha led que me permite hacer iluminaciones generales en las escenas y una linterna rgb de colores que me permite iluminar con color y de forma selectiva si dispones de un pequeño set de accesorios de iluminación como este que te he enseñado ya podrás empezar a experimentar y a montar tus primeros esquemas de iluminación en fotografía nocturna 4 piensa en modo nocturno de día nuestra cámara registra la luz ambiente una escena que podemos ver con nuestros ojos durante la noche esto cambia completamente ya que nuestros ojos no pueden integrar luz sumar luz pero nuestra cámara de fotos si puede hacerlo y no solamente esto sino que en muchos casos somos nosotros mismos los que aportamos la luz a la escena durante la noche pensar en modo nocturno significa observar el entorno el movimiento de las nubes cómo se proyecta la luz de la luna sobre el primer plano o cómo se proyectan las sombras de los diferentes elementos en definitiva observar y tratar de componer en nuestra imaginación la fotografía que vamos a hacer con nuestra cámara 5 busca localizaciones impactantes la fotografía nocturna causa por sí sola un gran impacto en el espectador si además somos capaces de encontrar localizaciones y componer imágenes en ella nuestras fotografías nocturnas pasan a otro nivel la aplicación foto pills nos permite marcar en un mapa hitos o localizaciones interesantes sobre las que luego podremos realizar planificaciones pero no solamente podemos marcar nuestras propias localizaciones sino que además también podemos ver las localizaciones que han marcado otros usuarios de la aplicación por otro lado la página web www.subexpuesta.com nos echa una mano a la hora de encontrar las localizaciones que estamos buscando para fotografía nocturna con un completísimo mapa a nivel mundial en este mapa podemos encontrar localizaciones registradas por otros usuarios con ejemplos de fotografías y consejos de acceso a los lugares 6 hasta amigos con tu misma afición este punto hace referencia a dos aspectos diferentes el primero es que no debería salir solo a practicar fotografía nocturna puedes tener un accidente puedes encontrarte con gente con malas intenciones o puedes incluso llegar a perderte si no conoces perfectamente la localización a la que vas a ir además si necesitas iluminar una escena tendrás que hacerlo tú solo y esto no siempre es sencillo lo segundo es que salir a practicar fotografía nocturna sobre todo si hace frío puede llegar a darnos mucha pereza en cambio si formas parte de un pequeño grupo de aficionados todo será mucho más sencillo seréis un equipo a la hora de iluminar las diferentes escenas nocturnas os animaréis unos a otros a salir y venceréis la pereza y evitaréis en definitiva cualquiera de los riesgos que supone ir solo 7 métete en la escena sin miedo la fotografía nocturna es sorprendente pues tener el obturador de tu cámara abierto capturando luz puedes estar moviéndote por en medio de la escena de un lado para otro e incluso aportando diferentes iluminaciones y cuando termina la exposición magia te fijas en la fotografía que acaba de salir salen las diferentes iluminaciones que has hecho pero tú no apareces por ningún lado en fotografía nocturna podrás componer tus imágenes directamente desde dentro sin miedo a aparecer en ellas simplemente tendrás que evitar llevar encima cualquier elemento que emita luz y por supuesto no dirigir ninguno de los accesorios con los que iluminar la escena directamente hacia la cámara 8 intenta autorretratar te cualquier tipo de fotografía diurna o nocturna urbana o de paisaje que incorpore figuras humanas aporte información acerca de la dimensión al espectador autorretratarse en una fotografía nocturna no es fácil sobre todo si vas solo a la hora de componer la fotografía tendrás que reservar el espacio en el que va a ir esa figura humana y tendrás que pensar a qué distancia la vas a colocar de la cámara en qué posición e incluso qué esquema de iluminación vas a utilizar para resaltar la es algo que puede ser complejo pero no pierdes nada por intentarlo y créeme si lo consigues dotarás a tu fotografía nocturna de una personalidad especial 9 descubre los secretos de tu software de revelado disponer de una buena materia prima es esencial para obtener el mejor resultado final posible por lo que te digo que no descuides ningún aspecto a la hora de hacer la toma y traerla lo más terminada posible a casa sin embargo una vez que tenemos una buena materia prima los software de revelado nos permiten ir un paso más allá con un montón de modos de fusión y nuevos procesos que nos permiten convertir una buena fotografía nocturna en una fotografía nocturna espectacular y 10 nunca dejes de innovar para mí la fotografía nocturna es un juego es una de las disciplinas fotográficas con las que más me divierto y cada vez que salgo a hacer una sesión de fotografía nocturna salgo a experimentar cualquier idea por loca que sea trata de llevarla a la práctica en el peor de los casos vas a descubrir que se trata de una técnica mal ejecutada o que no te da los resultados que buscabas pero en determinadas circunstancias puedes llegar a descubrir técnicas que te den resultados espectaculares pues amigos estos han sido mis 10 consejos para iniciaros en fotografía nocturna con las máximas garantías consejos que en mayor o menor medida me ha aplicado personalmente y que han contribuido a que mis fotografías nocturnas sean cada vez mejores y ahora sí hasta aquí llega el vídeo esta semana si todavía no estás suscrito puedes hacerlo ya mismo pinchando en este botón que te dejo por aquí y no olvides activar la campanita para no perderte ninguno de los vídeos semanales aquí te dejo otro vídeo que seguramente te va a resultar de interés y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo sobre fotografía y naturaleza aquí en natural portraits adiós